Ok, en esta ocasión mi juventud a los sesenta, no a los cuarenta, espero te guste. Me enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado. Lo desangraba un poco más de mis fracasos, y hasta la forma de besarte me olvidó. Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no bajé. Ni las estrellas, ni las noches, ni los días, y de tanta pena hasta el sol se me enamoró. Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los sesenta, y en esos años otra vez la adolescencia, y al confesarme traicionó la tibidez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba. Volvió a llorar el corazón que no lloraba, Y al fin mis labios se mojaron otra vez. Me enamoré de ti, Cuando las cosas de este mundo no eran mía, Ni las estrellas, ni las noches, ni los días, Y de tanta pena hasta el sol se me acabó. Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los sesenta, Y en esos años otra vez la adolescencia, Y al confesarme traicionó la tibidez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba. Volvió a llorar el corazón que no lloraba, Y al fin mis labios se mojaron otra vez.